Roberto por el buen camino de Rosmarie Tapia, la novela más exitosa de todos los tiempos en Panamá. Descubre una novela que explora las profundidades del pandillerismo juvenil y ofrece una mirada de esperanza hacia el cambio social. En Roberto por el buen camino, la autora nos sumerge en un relato conmovedor que indaga las causas y consecuencias de una problemática social lacerante y actual. Desde las entrañas de la sociedad contemporánea, Rosmarie Tapia nos lleva a recorrer un viaje emocional a través de una amplia gama de sucesos que impactan a cada persona afectado por las secuelas del pandillerismo. La trama, narrada desde adentro, nos presenta una visión poderosa que desafía nuestras percepciones y nos invita a reflexionar sobre el cambio de actitud necesario para transformar nuestra realidad. Pero no todo es desesperanza. Roberto por el buen camino también nos ofrece una visión de esperanza y resiliencia. Nos muestra que como individuos y como comunidad tenemos el poder de ser agentes de cambio a través de la educación, el apoyo mutuo y el compromiso con valores positivos. Podemos contrarrestar las influencias negativas que perpetúan el ciclo del pandillerismo. No subestimemos el impacto que cada uno de nosotros puede tener. En el fondo todos llevamos la humanidad en nuestro interior. Y es esa humanidad la que debemos preservar y fortalecer. Es hora de ser parte de la solución. Sumérgete en Roberto por el buen camino. Únete a la búsqueda de respuesta que nos llevará hacia un futuro más esperanzador, lleno de oportunidades. No te pierdas ser parte de esta importante conversación. Adquiere tu ejemplar hoy mismo. Y sé parte del cambio que el mundo necesita. Y sé parte del cambio que el mundo necesita.